Para tener talento, no se estudia, no se cojudo, es la bendición de Dios, y Dios quiso bendecir a esta linda mujer peruana. Si te alejaste de mi lado, si te marchaste con otra, será porque nunca me amaste como te amé de corazón, ahora me encuentro sufriendo por no tenerte conmigo, quizá yo tuve la culpa por amarte demasiado. Si el amor te fue mi error, tu sufrimiento pagaré, yo te amé más que a nadie, te entregue mi corazón. Si el amor te fue mi error, tu sufrimiento pagaré, yo te amé más que a nadie, te entregue mi corazón. Si te largaste con otra, es porque nunca me quisiste, ahora estoy pagando tus mentiras cien años. Ese sinvergüenza, no mereces tu perdón, y por tus llantos y dolor, que se vaya al infierno. Manditos arriba, manditos arriba, manditos arriba, manditos arriba, mi gente. Si te alejaste de mi lado, si te marchaste con otra, será porque nunca me amaste como te amé de corazón. Ahora me encuentro sufriendo por no tenerte conmigo, quizá yo tuve la culpa por amarte demasiado. Si el amor te fue mi error, tu sufrimiento pagaré, yo te amé más que a nadie, te entregue mi corazón. Si el amor te fue mi corazón, si el amor te fue mi error, tu sufrimiento pagaré, yo te amé más que a nadie, te entregue mi corazón. Tanto daño me hizo, que ni en el infierno lo quiere. ¡Oye! Entonces que agarre su estado de leña, y que se quente solito. Si el amor te fue mi error, tu sufrimiento pagaré, yo te amé más que a nadie, te entregue mi corazón. Si el amor te fue mi error, tu sufrimiento pagaré, yo te amé más que a nadie, te entregue mi corazón. Mueve, chiquita, mueve, 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 chiquita, mueve, 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 mueve la colita, la cinturita, la cinturita, la cañerita, y nos vamos recorriendo por todo mi Perú. Mueve, chiquita, mueve, 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 mueve. La costa, la sierra y la selva, bailan contigo, en mi corazón. Dando la vuelta, 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 vacílate. Mueve, chiquita, mueve, 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 mueve. Y nos vamos con la señora Elsa por todo Huánuco. Muevanse, muevanse.